Bueno, por favor, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con las ponencias. Volvemos a tener al doctor José Rabón Alonso y nos va a deleitar con las bases neurológicas de los trastornos de aprendizaje. Cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias de nuevo. La primera charla había salido bien. Digo, pues no debería dar la segunda porque lo único que voy a hacer es estropearlo. No debería apropiarlo, pero lo voy a intentar. Sí quería reiterar el agradecimiento a CENIE, a su directora. La verdad que hay una cosa que uno ya lleva muchas horas de vuelo y muchas veces los directores, por motivos obvios y por necesidades, están en la inauguración y luego no se les vuelve a ver. Entonces, cuando ves que la persona está aquí, que está en todas las charlas, que participa activamente, es algo que es muy de agradecer. Bueno, hablar de trastornos de aprendizaje, dices, ¿qué no es un trastorno de aprendizaje? Porque dices, si alguien imaginaos que tiene una deficiencia visual, auditiva, ¿dónde empezamos y dónde terminamos? Entonces, tenía un problema real al preparar esta segunda ponencia, que es decir, si hago un esquema de todas las posibilidades, lo único que voy a estar es saltando de cosa en cosa y quedándome en la superficie en todo. Entonces, lo que he decidido es centrarme en dos, que es los que os he comentado en la primera charla, que me interesan especialmente, que son la dislexia y el autismo, y utilizarlos, si queréis, un poco de modelo para las cosas que se están haciendo, poder ir en más profundidad. Creo, al haber visto también el programa, que tenéis otras charlas relacionadas, creo que puede ser interesante, porque al final estamos trabajando de una forma complementaria, desde distintos enfoques, y no tiene nada que ver con lo que os puede contar un educador, con un neurocientífico, como es mi caso, con un psicólogo, o sea, que confío que esa visión sea enriquecedora para todos vosotros. Voy a intentar también no... Antes estaba preocupado con el tiempo, entonces cuando veáis que llega el tiempo marcado, os empezáis a revolver en la silla y yo sabré ya que es la hora y que es la hora de ir terminando. Bueno, estamos estudiando la neurobiología y al final lo que estamos intentando saber es cuál es el sustrato orgánico. Las cosas no suceden porque sí. Y como os decía en la primera charla, estamos hablando de una estructura enormemente compleja, mucho más compleja que cualquier cosa que hayamos fabricado. y dices, ¿qué cosa que hayamos fabricado enormemente compleja dura 80 años funcionando muy bien? Nada. Realmente nada. Y no sólo los problemas asociados a la edad, sino como vemos aquí, problemas que son de que a la hora de fabricar esa máquina, hay muchas cosas que pueden ir mal. Hay muchas cosas que pueden afectar. Entonces, en muchos de estos trastornos, y algo os comentaré, cada vez tenemos más clara una base genética. Es decir, dicho de una forma cruda, todos tenemos enfermedades genéticas. Todos tenemos genes que nos ponen en situación de riesgo. Yo digo que mi padre, en vez de dejarme unas fincas, me dejó una hipertensión. Y es así. Entonces, funcionamos en general maravillosamente bien, pero no tenemos la perfección. No tenemos los genes perfectos. No los tiene nadie. Hoy, esta mañana, se ha aprobado por primera vez una terapia génica en Estados Unidos. Hoy. Con un voto unánime de toda la agencia que trabaja en la FDA, la agencia que aprueba los medicamentos. Es una noticia importante, porque en el caso anterior, que fue hace 20 años, se probó en 5 niños y murieron los 5. Entonces, aquello fue un golpe devastador. Todo el trabajo en terapia génica quedó abandonado. Era una aproximación científica con mala fama. No solo fue el golpe de tener la esperanza de curar a unos niños, de generar su muerte. Y, en segundo lugar, lo que impactó para el tema de la investigación. Bueno, os he hablado esta mañana de la plasticidad neuronal y simplemente recordaros que es esa capacidad asombrosa del cerebro de reorganizarse. De cambiar, de modificarse, de responder a estímulos naturales o a estímulos, por ejemplo, nocivos. Lo digo, a un accidente de tráfico. Nuestro cerebro, tú puedes perder una zona y la zona de alrededor asume esas nuevas funciones. O si tú pierdes... Sabéis que casi todos, el 90%, tenemos la zona del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Pero si tú tienes un golpe con el coche y te generas una lesión en esa zona o tienes un derrame o tienes un tumor, sorprendentemente la zona del lenguaje aparece en el hemisferio derecho. En un adulto. O sea, yo digo, lo piensas y es como... Es magia, pero magia de la buena, de la que realmente funciona. Entonces, esa es la base y al mismo tiempo lo que os digo, no vengo a venderos nada. Es decir, esa plasticidad neuronal que tiene esa enorme potencia, no sabemos dirigirla. Si el cerebro no se arregla solo, dicho de alguna manera, no sabemos hacer gran cosa. Y dentro de unos años pensaremos que estar en una época de ignorantes y de bárbaros, me refiero a mí mismo, ¿no? Es decir, de que no teníamos apenas nada. Pero, a ver cómo os digo. Hemos pasado... Mi abuelo era médico y no tenía absolutamente nada para los enfermos. Nada que funcionase. Lo único que podía hacer era sentarse a su lado, agarrarle la mano y explicarle a la familia lo que iba a suceder. Hacer un pronóstico. Pero no tenían nada que funcionase. Así como os lo cuento. Y entonces, ahora hemos pasado casi a lo contrario. A que nos consideramos inmortales, ya que la medicina o la ciencia tiene todas las respuestas y nos podrá curar de todo. Bueno, pues tampoco. Tampoco. Entonces, estamos en camino y viendo esto. ¿Vale? Bueno, dislexia. Algunas cosas sencillas para recordaros que lo sabéis. Dificultad para leer. Leer con exactitud. Leer con fluidez. Afecta también a veces a la dificultad para escribir y para deletrear. Algo muy evidente. Por otro lado, yo digo, ¿leemos desde hace cuánto? Desde hace 8.000 años. Imaginaros lo que es también. Dices, ¿cómo nuestro cerebro hizo un hueco para la lectura? Un hueco que no existía antes. Yo tengo un libro que se titula El escritor que no sabía leer. Y es la historia de un escritor que de repente vive en Canadá. Es un escritor de novela negra. Sale de su casa. Recoge el periódico. Esto ya antes se hablaba que lo de las películas es la realidad. O sea, cuando vas a Estados Unidos, ves el policía gordo que come donos. Le ves allí aparcado a la puerta del moro. Tú el periódico te lo llevan a casa. Entonces, este tipo sale de su casa, coge el periódico y cree que le han gastado una broma. Porque no puede leer el periódico, no lo entiende. Y él dice, pensé que era una mezcla entre serbocroata o coreano. Es un periódico que él ve unos símbolos donde no puede leer nada. Y ya os digo, su primera explicación es que algún amigo tal le ha cambiado el periódico. Entra en su casa y entonces se fija en una estantería donde tiene sus libros y se da cuenta que no puede leer los títulos de los libros. También se han vuelto incomprensibles. Va al hospital y le encuentran que ha sufrido un derrame en una de las zonas implicadas en la lectura. Y él reaprende a escribir. Y reaprende a leer. Entonces, él se da cuenta que si escribe, sí que entiende las palabras. Entonces, si tiene que leer algo, lo que tiene que hacer es dibujar las letras. Y si me las va dibujando, las va entendiendo. Pero eso es muy lento. Y entonces decide, en vez de hacerlo con las manos, hacerlo con la lengua. Y en la lengua dibuja las palabras. Y él dice que consigue una velocidad aproximadamente a la mitad de la que tenemos normalmente. Pero imaginaros lo que es, yo digo, la maravilla de que hemos aprendido a leer con zonas de nuestro cerebro que probablemente estaban diseñadas para ver anomalías en el panorama. Para distinguir aquello que se acerca, que puede ser un león. Para ver que ese árbol tiene fruta. Entonces, eso lo aplicamos a distinguir letras negras sobre un fondo blanco. Entonces, nuestro cerebro es capaz de asimilar algo tan maravilloso y tan complejo como es leer. Bueno, afecta a mucha gente. Entre el 5 y el 10% de la población. Todas estas cosas, evidentemente, siempre hay grados. O sea, hay muchas veces que pasan desapercibidos simplemente porque son casos leves. Entonces, bueno, tiene, es más lento, le cuesta más. Pero realmente, luego, si estudiásemos, es una persona que tiene también un déficit. Leen más lentamente. Por lo tanto, la lectura nunca se llega a convertir en automática. Deletrean las palabras como suenan. Esto en nuestro idioma no es tan complejo, pero en el inglés, por ejemplo, donde están hechos muchos de estos estudios, pues pronuncian las palabras no como son, sino como si leyesen letra por letra. Pueden invertir letras, números y símbolos. Y, finalmente, odian la lectura. O sea, aquí se mezclan problemas. Y a lo largo de la charla os voy a hablar un poco de eso. Es decir, somos seres sociales. Una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es lo que en mi pequeña sociedad, en mi clase, donde me siento el torpe o me siento atropellado o siento que se burlan de mí. Con lo cual, hay una parte de déficit personal y hay otra parte de déficit social. Y lo que también quiero transmitir es que mis sensaciones es que ese déficit social es culpa nuestra. No es culpa de ellos. E intentaré poneros un ejemplo que para mí es muy contundente. Bueno, la dislesia tiene un componente genético sustancial. Y yo os digo, es decir, el mundo de la genética estamos ahora empezando. O sea, hemos hecho el primer genoma humano en el año 2001. Y pensamos que tendríamos ciento y pico mil genes y nos encontramos con que tenemos 19.000. Somos más sencillos genéticamente que una tomatera. Por ejemplo, yo creo que todos nos consideramos más complejos que una tomatera. Pero genéticamente no lo somos. Obtenemos otros mecanismos. Entonces, cuando se hizo esa primera lectura del genoma humano, el primer golpe de realidad es que la gran mayoría de esos genes no sabemos para qué valen. Lo siguiente es que todos esos genes estaban separados por lo que se llamaba ADN basura, que era ahí como restos de la evolución, y ahora ese supuesto ADN basura hace muchísimas cosas. Hace la epigenética, hace la regulación, hace la estructura de los cromosomas. Ayer aprendí una cosa de esas que me maravillan. Si os acordáis un poco de vuestra biología del bacherato, las células tienen un núcleo. Y en los núcleos está el ADN que forman cromosomas. Eso os suena yo creo a todos. Pero resulta que los cromosomas no están ahí metidos en una bolsa como contamos a los alumnos. Los cromosomas tienen cada uno un territorio. Entonces, el número 17, imaginaros, siempre está al lado del 9. Siempre. Entonces, eso explica, que es lo que me contaron ayer, que cuando tú tienes un cáncer, imaginaros, de hígado, si tienes una metástasis, no aparece en un sitio cualquiera, aparece, por ejemplo, en hueso. ¿Por qué? Porque el cromosoma con el que puede intercambiar, el que puede romper e intercambiarse cosas, es el de al lado, no puede con cualquiera. Entonces, os digo, cosas tan simples como esas, que hay territorios cromosómicos, lo estamos descubriendo hoy, ayer. Entonces, ese componente genético sustancial irá a más. Yo creo que en pocos años, en el médico, probablemente incluso el pediatra, nos hará un análisis genético. ¿Tiene sus riesgos? No sé, ¿a vosotros os gustaría que os dijeran, dentro de 30 años, usted tiene un 70% de probabilidades de tener un Alzheimer? Pues, claro, sí. O sea... Sí. Perdona que se interrumpa, pero... Mira, hace un mes, que a mí me propuso el médico, esta situación. Me dijo que era mejor que me quiera un médico genético, que como que es piso, 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 piso. Y me dijo que realmente, ¿qué voy a sacar con esto? Porque sí que me dijo que sí, que voy a tener cáncer, que me hace el 80, ¿sabes qué podemos hacer? Y me dijo nada. Bueno. Entonces, ¿para qué quiero saberlo? Bueno, esto está genial. No, no, no. Es que, muy reciente, me has creado, y me encantaste, si me lo tienes. Pues, simplemente, te lo quejas. No. Y tengo la certeza que yo lo quejas. No, no, es que igual, bien he estado tu vida, preocupada, porque si luego hayas en el 20, ¿qué no? Sí. Eso es así. No, 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 al contrario. Es decir, me encanta y ojalá lleguemos a un buen debate luego. Entonces, lo que os quiero plantear, o sea, decir, esto es un tema personal y es muy posible que tengáis opiniones diferentes. Entonces, mi opinión, por ejemplo, es distinta. Yo siempre creo que es mejor saber que no saber. Porque puedes hacer cosas como tomar decisiones de tu vida. De, imagínate, lo más sencillo. ¿Cómo voy a gestionar yo mi dinero? ¿Las inversiones que voy a hacer? ¿Mi familia? ¿Cuántos hijos quiero tener y en qué momento de mi vida? O sea, hay quien prefiere no saber y decir esto, la vida es como una ruleta y que te toque lo que te toque. Pero yo creo que te puede ayudar a tomar decisiones con cierta base. El problema es lo que tú dices, que casi nada es de 100%. Tú tienes eso, un 20%. Y lo mismo el resto de la población tiene un 1%. Pero de esos 100, hay 80 que no lo van a tener. ¿Vale? Pero tengo que avanzar, luego vamos al debate si os parece. Bueno, entonces, a donde quería llegar es que muchos de estos trastornos tienen una base genética. ¿Qué es lo que va a pasar? Se ven cosas en las familias. Luego, cuando hablas del autismo, hay una cosa que me hace mucha gracia, que es a veces cuando les dices, en el caso del autismo, hay también más tendencias genéticas, pero muchas son mutaciones de novo, que no tienen los padres. Pero cuando hablas con los padres, a veces te dicen, es que usted no conoce a la familia de mi marido, ¿no? O sea, ya tienen la explicación de dónde vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, la genética va a avanzar enormemente en los próximos años. Lo vamos a ver. De hecho, yo os digo, la primera secuenciación genética, ni siquiera Estados Unidos la pudo hacer. Se hizo por consorcios de países. A España le tocó un cromosoma de los 46. Entonces fue así, costó años de trabajo, miles de millones de dólares. Ahora lo haces en días y cuesta unos cientos de dólares. Imaginaros a esa velocidad a la que ha cambiado. Entonces ya os digo, yo creo que será una parte normal de los chequeos que tendremos en los próximos años. Pero bueno, con la genética no os preocupéis que no voy a entrar en profundidades. Simplemente que sepáis que hay lo que se llaman genes candidatos. Un gen candidato, en este caso en dislexia, es que si tú tienes una... Todos estos genes los tenemos todos. De esos 19 mil que os he dicho, estos son los nombres de cuatro. Los genes tienen variantes. Es como los coches los tenemos de distintos colores. Pues los genes los tenemos de distintas variantes y hay algunas que dan más riesgo. Insisto, casi nada es decir de seguridad. Lo que vas es sumando probabilidades. Entonces estos cuatro, digamos, hay variantes que son más comunes en las personas con dislexia que en las que no la tienen. Si os he dicho que hoy se ha abierto la puerta a la terapia génica, digamos ya no de al nivel del laboratorio, sino en el nivel del hospital, de lo que se llama de la clínica, es posible que podamos hacer cosas en el futuro también. Bueno, más cosas. La dislexia parece que tiene su base en algo muy básico, que es que nuestro cerebro está constantemente recibiendo información del mundo exterior. Leer es recibir información del mundo exterior. Es identificar unos símbolos y convertirlos en palabras, en datos, en pensamientos o lo que sea. Y hay un tema que es muy claro en este sentido. Y es que si lo pensáis, nuestro cerebro es asombroso como a qué velocidad funciona. Yo estoy hablando a vosotros y dices, mi cerebro está dando órdenes a los labios y a la lengua a una velocidad vertiginosa a las cuerdas bocales para que pronuncie las palabras que yo os quiero decir. Y cuando oímos, hacemos una descodificación. Y cuando leemos, hacemos una descodificación. Mi vista transforma esos simbolitos en palabras y dices, esto es ordenador y mi cabeza ve un ordenador. Bueno, entonces, hay un tema clave que es esa rapidez. Cuando se analizan los cerebros, y esto hasta hace muy poco solo lo podíamos hacer en las autopsias, entonces tú tenías gente que había donado el cerebro y que tenía un historial de dislexia y gente que era, con suerte, de las mismas edades, del mismo sexo, que tenían un retraso post-mortem parecido y comparabas. Y se ven diferencias. Diferencias sutiles también. Y ves diferencias ahora con las nuevas técnicas que nos permiten medir la actividad neuronal en vivo. O sea, tú puedes poner distintas posibilidades, meter a alguien en una resonancia magnética funcional y ver qué zonas se activan cuando está leyendo. Dentro de la máquina tienes una pantallita pequeña y le vas comparando, por ejemplo, si lee palabras con sentido, con sílabas que no tengan ningún sentido. Así es más o menos como se trabaja. Bueno, hay evidencia de alteraciones estructurales. Esto solamente si hay alguien que le interesa a estos temas, lo detallo. El núcleo geniculado medial es una parte de la vía. O sea, es decir, yo vengo aquí a Valencia y dices, si vengo de Salamanca, yo vivo fuera de Salamanca, primero tengo que ir a Salamanca, de Salamanca a Madrid, en Madrid tengo que cambiar de tren, ir desde San Martín a Tocha. Bueno, eso es un circuito. Nuestro cerebro funciona así. De zona a zona vamos mandando información. Si alguna de las estaciones, la vía está un poco estropeada, es más estrecha, tiene elementos que no tiene normalmente, el sistema funciona mal. Y esto es lo que sucede en muchos casos. El sistema tiene alguna deficiencia. ¿Vale? En general, por temas de desarrollo prenatal. Es muy raro que suceda algo. Oye, a ver, aclarando también esto. Si tú tienes una infancia desastrosa, desastrosa, eso afecta a tu desarrollo cerebral. Pero cuando os hablo de una infancia desastrosa, no quiere decir padre ausente, no, es algo como lo de los, si os acordáis de los niños huérfanos de Rumanía, que estás metido en una cuna donde te dan de comer y no te dan más. Nadie te habla, nadie te hace un gesto de cariño. Entonces, eso se produce un problema. Luego os comentaré brevemente. Pero decir, por lo demás, salvo que vivas en unas situaciones extremas de privación de cariño, de privación sensorial, de que estás encerrado en un cuarto, en general nuestro cerebro se adapta y funciona bien. Entonces, ya os digo, estas son publicaciones que han llevado un montón de tiempo para encontrar que las células de la corteza cerebral que forman columnas, que es como un sistema muy ordenado, aquí están un poco desordenadas. Son evidencias de lo que creemos que está pasando. Aquí veis la zona, no voy a entrar en detalle, pero bueno, si alguien quiere, se lo explico. Entonces, lo que sucede es que en ese circuito, en ese viaje que hace la información, igual que hemos hecho todos para venir aquí, alguna de las estaciones no funciona bien. No te dan el billete correcto. Sales con retraso cuando el tren ya ha salido. Te mezclan información con ruido. Esto es lo que está pasando. Entonces, más o menos, lo que se creía hasta este momento es que había tres zonas clave en el proceso y que las zonas más caudales, como veis aquí, este sería el normal, el control y este es el cerebro disléxico, pues estas zonas posteriores no están bien. No se activan lo suficiente. No intervienen. Entonces, ya os digo, vamos entendiendo un poco más lo que hay. Esto es un estudio muy reciente. Entonces, con esos marcadores de actividad cerebral, pues fijaros, controles y los disléxicos. Fijaros la diferencia de actividad. Digamos, el cerebro está ralentizado, está yendo a mucha menor actividad que lo que hacemos normalmente cuando leemos. Entonces, este cerebro, digamos, no sé cómo deciros, buscando el ejemplo del coche, es como que tiene un motor muy pequeño, no tira bien y eso hace que el proceso no vaya bien. Hay evidencias, lo que os digo, os he dicho, las morfológicas, las zonas desordenadas, y hay evidencias funcionales. Las células más pequeñas mandan las señales más despacio, entonces, el cerebro disléxico en sonidos parece que es más lento. Tú simplemente puedes medir a qué velocidad se activan las cosas, pensar que estamos en el orden de milisegundos y va más lento. ¿Cómo se mide eso? Si yo os pongo dos sonidos muy seguidos, esto se hace con el ordenador muy fácil, que sea, ping, ping, dos notas, o dos letras, B, D, todos las distinguís con facilidad, pero lo que haces con el ordenador es ir haciendo que cada vez la distancia, el tiempo entre las dos señales sea menor. Entonces, el tema clave es que nosotros o todos hasta los 100 milisegundos lo hacemos muy bien, hasta una décima de segundo, pero bajando de ahí, los que no tenemos dislexia lo seguimos haciendo muy bien a los 40 milisegundos, pero los que tienen dislexia ya no lo distinguen bien, se les mezclan. Esa señal que está recibiendo no funciona bien. Evidencias morfológicas, evidencias funcionales, evidencias de comportamiento. Si tienes que pedir a alguien que discrimine rápidamente entre dos señales, nosotros lo hacemos bien, saltamos con mucha facilidad de una cosa a otra, es, no sé qué ejemplo poner, estamos aquí en la clase y de repente la puerta se abre. Inmediatamente tú a ese ruido reaccionas, probablemente es algo evolutivo por si aparecía un león cuando estábamos dando clase. Bueno, saltamos, aquí el salto es más difícil y es más lento. Y lo que os decía también de ese déficit, en los sistemas de procesamiento rápido. Bueno, suelen aprender más lentamente a hablar. O sea, todos estos cambios los vemos en las personas que nos fijamos en ellas por los problemas en lectura, pero hay cosas previas. Entonces, aprenden a usar trucos para adaptarse, pero cuando vuelven de nuevo a la escuela de cursos superiores tienen muchas más dificultades. ¿Vale? Y, por lo que sabemos, es un trastorno del desarrollo y que afecta esa facilidad para codificar y decodificar. Entonces, asociación con cosas que podamos medir. Antes hablábamos de la importancia que miráis, que hagáis esas investigaciones sencillas que decían. Entonces, tú puedes ser cuál es la fluidez de palabras. ¿A qué velocidad habla alguien? ¿Cuántas palabras dice? Y esto es muy fácil, con una grabadora, ¿a qué velocidad habla? La fluidez de lectura no palabras son simplemente cosas que parecen palabras pero no lo son. Son agrupaciones de sílabas, ¿vale? El nombrado rápido. Dime 20 nombres de animales. ¿Cuánto tardan uno y cuándo tardan otros? La delección de fonemas. Si en una palabra tú vas quitando trocitos y cómo funciona eso y la repetición de no palabras. Son cosas que permiten cuantificar, que permiten hacer investigaciones, que nos permiten saber mucho más sobre uno de estos trastornos. Es una discapacidad oculta. Mucha gente no lo sabe pero te afecta enormemente en tu vida cotidiana. Hace poco leía sobre otro tema que era la discajulia, los que tienen problemas para hacer operaciones y resulta que los sueldos eran como la mitad del resto de la gente que no tenía discajulia. O sea, que no lo ves en el funcionamiento normal pero luego no funcionas bien a la hora de hacer un presupuesto y eso te genera problemas en tu trabajo y al final te está afectando porque nadie te identifica como una persona que tiene una discapacidad para el manejo de números. Hay una teoría sobre los problemas auditivos que es que hay un problema a la velocidad de hablar que los fonemas tienen una representación equívoca pero debería haber problemas de comprensión y no los hay. Por eso, bueno, eso es lo mismo que os lo digo. Entonces, recientemente también hay investigaciones que la noticia en el mundo científico ha sido que la causa de la dislexia ha sido identificada. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Pues algo complejo. Hay 13 regiones cerebrales implicadas en el lenguaje. O sea, no son solo esas tres que os enseñaba antes en ese mapa sino ahora se habla de 13 diferentes. Entonces, las conexiones entre ellas no están bien. por eso se habla de un síndrome de desconexión. Es que en esa ruta de que tú entras y vas a tu casa o vas a tu destino de que consigues esa información sensorial y la procesas hay algunas partes de la vía que las conexiones no están bien. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, esta es la idea actual lo que nos deja en una mala situación porque no sabemos arreglar conexiones cerebrales. Esto es eso y hay una lo que se llama la paradoja es que parece que es gente que lee despacio pero que piensa aceleradamente. Entonces, ahí se produce porque si lo pensáis muchas veces cuando nosotros pensamos pensamos a la misma velocidad que hablamos. No tendría por qué ser porque en el habla yo estoy utilizando músculos que no pueden ir más rápido. Yo puedo intentar hablar a toda velocidad pero no consigo mucha diferencia. pero en la mente no tendría por qué ser así. Yo podría tener una mente que fuese al doble o al cuadruple de velocidad pero no es cierto. Entonces, normalmente nosotros vamos a una velocidad muy parecida pero aquí no es así. Algunos mitos rápidos es decir, no es una fase de la infancia que se deje atrás. Muchas personas aprenden a manejarse a hacer pequeños trucos pero es una condición de por vida y de hecho se ven muchos adultos que tienen dislexia. Siguiente mito es que no es que sean torpes o vagos sino que es un problema real que los niños pueden tener el mismo interés en aprender la misma inteligencia el mismo nivel de esfuerzo incluso superior. Otro mito es que es una forma diferente de pensar. Esto también nos podría abrir una puerta luego para el diálogo. Yo me encuentro cada vez más imaginaros ahora os hablaré un poco de autismo gente que dice que por qué queremos curar el autismo. Entonces te achacan de lo que quieres es eliminar la diversidad del mundo cerebral. Surgió yo creo de los primeros fue con el tema de la sordera. Familias que decían que la sordera no era algo que había que curar sino que era una forma distinta de ser y que tenían una cultura parecida. Entonces ya os digo es algo que está surgiendo cada vez más cuando tú dices no yo estoy intentando reparar los cerebros para curar el autismo cuando te dicen ¿cuál es tu sueño en la vida? Y alguien te dice no, no, a mí no me tiene usted que reparar nada yo estoy muy bien como estoy. Entonces tú le puedes decir mire pero el 80% sigue viviendo con sus padres a los 35 años el 90% no tiene trabajo y dice ya ese es un problema de la sociedad no es un problema mío. ¿Vale? Bueno percepción no es simplemente un problema de percepción lo que os digo no es nada mal en nuestros ojos no es nada mal en cómo cogemos información es cómo trabajamos con esa información y bueno y estas son las cosas que se hacen un poco también de intentar entender cómo es la organización cerebral pero ya os he contado antes. Vale esto por daros una visión un poco de cómo están las cosas en tema de dislexia algo de autismo el autismo solo lo sabemos dicen que una que un trastorno que una enfermedad no existe hasta que alguien la pone nombre esto surgió en el año 1943 este hombre Leo Kanner dice que ahí ha visto un grupo de niños todos son gente rica de la costa este y él piensa que va ligado a ese ámbito socioeconómico claro probablemente en el año 43 plena segunda guerra mundial esto es en Estados Unidos si tú no tienes mucho dinero y tal no hay un niño raro simplemente es un niño raro y dejas ahí bueno hay evidencias de un siglo antes Samuel Hope describe algo en niños que en esos momentos se les llevaba a centros para discapacitados donde estaban sobre todo sordos y ciegos que son niños realmente que probablemente tienen autismo pero lo más bonito para mí San Francisco tiene unas narraciones orales que son pequeños cuentos a mí me gustan mucho los cuentos de cuando él iba por el mundo y lo llaman las florecillas de San Francisco son pequeños milagros pequeñas historietas y entonces una de ellas habla de uno de los frailes que acompaña a San Francisco se llama Junípero Fray Junípero Fray Junípero hace cosas sorprendentes por llamarlas de alguna manera por ejemplo uno de los enfermos a los que curan el hospital le dice que su sueño yo digo tendría que ser español su sueño es comer jamón bueno entonces Fray Junípero lo que hace es salir buscar un cerdo sacar un cuchillo y cortarle una pata al cerdo el dueño de los cerdos va inmediatamente al convento dice que son todos unos ladrones unos sinvergüenzas y tiene que salir San Francisco a calmarle Fray Junípero hace cosas como que cuando llega a un pueblo donde les van a recibir de repente ve un tipo aserrando y se queda durante horas mirando como hace tablones y ya deja todo el mundo esperando hace cosas como cocinar toda la comida que tienen en el convento una noche todo lo que tiene la despensa creyendo que hace una gran buena obra lo cocina todo y lo echa a perder evidentemente y cuando vienen a echarle la bronca él coge y dice bueno si tú no lo quieres comer yo sí dice sujétame la lámpara mientras ceno eso a la base del convento entonces la cosa bonita es que que todos le quieren San Francisco Junípero es también el nombre de un árbol y entonces que ve que tiene esa sencillez y esa bondad dice que es que es un hijo de Dios y dice que ojalá tuviese más juníperos en mi bosque o sea yo digo precioso porque en el siglo XII lo que está diciendo es que tenemos que integrar al diferente bueno todo esto cambia en el año 2000 las dos revistas que entonces son las de mayor tirada en el mundo ponen en sus portadas un tema y es que hay muchos niños con autismo y ha ido apareciendo progresivamente en las distintas manuales de diagnóstico de los trastornos entonces ahora todos están agrupados antes se hacían distintas subcategorías ahora están todos agrupados en lo que se llaman trastornos del espectro del autismo lo que hay que decir es que esto es un espectro que hay desde gente que se llama de alto funcionamiento a gente por ejemplo que no habla y que tiene una discapacidad intelectual potente ¿vale? bueno distinguimos las familias que tienen niños con Asperger que era una de las clasificaciones anteriores no les gusta nada esto no quieren a mí me habían dicho que mi hijo no tiene nada que ver con esos ¿vale? pero realmente lo que se veía es que el tener un diagnóstico de Asperger o de autismo de alto funcionamiento no dependía de las capacidades verbales del funcionamiento de ningún test dependía de a qué especialista iban ¿vale? bueno esto es un esquema de conexiones del cerebro que ya creo haberos convencido de que es complejo y de que muchas veces en todas esas vías las cosas pueden complicarse y yo digo empecemos por las malas noticias no tenemos un marcador biológico hasta esos estudios que os comenté brevemente esta mañana que nos han abierto la esperanza tú no podías coger a alguien llevarle a un hospital y decir tiene autismo o no se basa el diagnóstico en comportamiento cosas muy sencillas si alguna vez por ejemplo si la madre señala con el dedo algo mira aquí lo que pone la mayoría la inmensa mayoría de los niños normotípicos sigue el gesto de la madre en cambio muchos niños con autismo no lo hacen no siguen ese gesto tan sencillo ¿vale? ya os he dicho que estamos avanzando y es posible que de aquí a poco tiempo tengamos esos marcadores ¿cuál es el problema? estas últimas técnicas aciertan el 97% de los casos positivos y aciertan el 97% de los negativos ¿qué os parece? ¿aceptable o no? bueno el problema es el siguiente para que os hagáis una idea pensar que lo tienen uno de cada 100 si tengo un 97% de detección de los positivos lo tengo bien porque de cada 100 pillo a 97 pero tengo también 97% en los negativos entonces de esos 100 hay 97 que acierto que no lo tienen pero hay 3 que les doy como falsos positivos entonces al día de hoy aunque 97% suena muy bien no lo podemos usar porque de cada 4 3 sería mentira y solo uno estaría bien diagnosticado de autismo ¿vale? entonces esa es la situación yo creo que eso mejorará pero alguien dice no joder el único problema es que les das es un disgusto a los padres ya o sea una técnica de diagnóstico que falla 3 de cada 4 veces según nuestros estándares no es aceptable ¿vale? entonces bueno ahí lo veis esto el primero era el grupo de riesgo que son los que tienen un hermano con autismo y esto ya es en la población general entonces dices todos estos acertarían bien pero todos estos están mal ¿vale? os dije también que se ven diferencias en los escáneres en los tamaños de los ventículos cerebrales y el líquido cefalorraquídeo esto nos abre esperanzas pero esto es complicado o sea al día de hoy por ejemplo estamos trabajando con pediatras para intentar lo que se llaman señales de alarma que si ven algunas cosas vayan a evaluación pero hacer una resonancia a todos los niños de momento está fuera de nuestras posibilidades bueno más malas noticias no podemos hacer consejo genético si tú eres una familia y dices he tenido un niño con autismo estamos dudando si tener un segundo científicamente no sabemos no podemos decirle más que cosas generales que es mira normalmente la proporción eso si es uno ahora la población del segundo niño sería un 8% se ha multiplicado por 8 pero claro eso es la población general eso no quiere decir nada sobre tu caso concreto ¿vale? entonces muchas veces le dices pues sabes que yo de ti yo sí que lo tendría y normalmente con eso vale pero científicamente es una chapuza ¿vale? no tenemos medicación o sea tratamos cosas si el niño tiene problemas de sueño tratamos problemas de sueños si el niño tiene problemas de agresividad o de autoagresión tratamos eso pero realmente no estamos tratando nada de los problemas reales del autismo bueno esto me parece un ejemplo de lo que yo os quería contar hay un estudio muy reciente que dice que las personas con un trastorno respecto al autismo viven menos y viven menos te dice como mínimo 15 años y en algunos casos 30 años de diferencia y tú dices o sea yo cuando lo leo dices vamos a ver si el autismo en principio es un tema de comportamiento de juego de comunicación de sociabilidad ¿qué tiene que ver esto con la esperanza de vida? entonces entras en los datos y fijaros en la tabla tres columnas los grises somos la población general el amarillo son autismo leve y el naranja es autismo grave y entonces empiezas a mirar bueno resulta que de cáncer te mueres al doble si tienes autismo que si no lo tienes más o menos lo mismo que si dices de trastornos respiratorios de trastornos digestivos ¿por qué? ¿por qué el autismo te mueres mucho más de cáncer o de un problema digestivo? bueno la explicación es que no van al médico que no cuentan que les pasa algo que tienen un bulto hasta que ya el bulto es muy grande hasta que ya es demasiado tarde entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar tú tienes que hacerte un chequeo sí o sí porque si no no lo vas a contar no vas como tienes dificultades para comunicarte no entiendes lo que te está pasando no llegas al especialista hasta que es demasiado tarde y hay otra parte que me parece de lo que os digo es decir esto tendría que salir en las portadas de los periódicos y tendríamos que hablar de ello porque hay muchas cosas que no hablamos de ellas por ejemplo el tema del suicidio ¿vale? ¿cuántas personas creéis que se suicidan en España? muchos no es una respuesta científica bueno se suicidan 10 personas al día unos 3600 el último año y yo digo no hablamos de ello es uno de los secretos mejor guardados la prensa dice que no lo hace por miedo al contagio pero en otro de los terribles temas que vivimos como puede ser la violencia de género yo a veces dudo de si hay un contagio también y desde luego no lo ocultamos no lo mantenemos dentro del cajón ¿vale? pero bueno ¿qué os parece que los que tienen autismo leve se suiciden mucho más que los que tienen autismo grave? como 10 veces lo de la población general porque son conscientes de que su vida es una mierda así de claro el que está con una discapacidad intelectual tal se suicida menos ¿vale? entonces yo digo esto no es problema de ellos esto es problema nuestro es que no sabemos convencerles o crear para ellos una vida que tenga sentido una vida que merezca la pena vivirla y te encuentras con chavales en la universidad de 20 y tantos años o de 30 años que te dicen que nunca han besado a una chica nunca ya no os digo tener una relación ¿vale? y que están desesperados por tener un amigo pero no saben hacer amigos ¿vale? bueno no utilizan utilizan mucho más los sistemas de emergencias las ambulancias ir al hospital ¿por qué? porque no navegan el sistema o sea van simplemente cuando las cosas ya son muy graves voy a intentar ir más rápido sí que se ha encontrado algunos cánceres son el genitoninario cuatro veces el de ovario nueve veces ¿por qué? no lo entendíamos y lo hemos entendido también este año 2017 resulta que los genes de riesgo para autismo son también genes de riesgo para estos tipos de cánceres y esa es la conexión entonces es lo que os digo piezas que estábamos ahí que no entendíamos qué demonios puede pasar de repente hacen plak y encajan bueno más cosas los casos siguen aumentando los americanos hacen hacen muchas cosas bien yo tenía muchos prejuicios antes de ir allí a trabajar pero hacen ya os digo hacen cosas muy bien pensadas entonces aquí lo que han hecho es lo siguiente tú tienes datos de todas las zonas del país de cuántos casos de autismo aparecen y dices ¿qué es lo que está pasando? entonces ellos lo que han hecho es una red de cuatro catorce perdón poblaciones centinela vamos a coger catorce ciudades por todo el país vamos a aplicar los mismos criterios los mismos médicos lo vamos a hacer a todos los niños que cumplan ocho años y vamos a saber cuántos hay con autismo con los mismos criterios entonces lo que se ha visto es un aumento constante ya os digo desde uno cada 10.000 a la última que es uno de cada 55 los blancos tienen más autismo que hay una cosa divertida y es que a ver qué os parece los universitarios tienen más hijos con autismo que los no universitarios tienen más que los que hicieron estudios de secundaria y más que los que solo hicieron la primaria ¿qué os parece? bueno tú dices cuando tienes ese dato que es las bases de datos ahora nos dan muchísima información y dices oye es posible yo en la carrera manejé cosas que eran tóxicas ¿vale? entonces dices es posible que sea un problema ligado al manejo de sustancias entonces ¿qué es lo que se hizo? repites el estudio y dices lo hacemos por un lado con hijos de químicos los químicos que tienen mayor nivel de manejo de sustancias a lo largo de la carrera y con hijos de gente que la carrera que ha hecho es derecho que están en contacto con toxicidad pero de otro tipo como bien sabe ¿no? y entonces lo que se encontró es que no había diferencias entonces ¿cuál es la explicación? si tú estás educado tienes un nivel de formación universitaria no paras hasta que tienes un diagnóstico que te convenza si el médico le ha dicho no le pasa nada y tú le ves al chaval que no está bien te vas a otro médico y si no tal te vas a otro médico ¿sabes? entonces la explicación es simplemente eso es decir que sabes navegar el sistema tienes recursos de conocimiento y económicos para llegar a un diagnóstico en condiciones ¿vale? bueno otro tema interesante es que los números no nos salen en España nos faltan un tercio o sea yo no creo que seamos muy distintos a los estadounidenses entonces ¿dónde está el tercio que falta? mi sugerencia o mi hipótesis es que muchos son niñas el autismo es cuatro veces más frecuente en los niños que en las niñas las niñas son más verbales hablan más y mejor entonces es muy posible que se nos escapen por debajo de la red ¿vale? entonces yo creo que eso está pasando cuando voy a América Latina les digo joder que afortunados sois que todos los casos de autismo están en Europa Occidental y en Estados Unidos evidentemente están allí pero no los han encontrado todavía no los han buscado entonces la situación a nivel mundial es que hay millones de niños y adultos sin diagnosticar este verano conocía a una persona de 60 y tantos años que tenía un autismo de libro simplemente era el raro del pueblo y había en una zona rural ya os digo se asume quizá con más facilidad y no había sido diagnosticado nunca bueno tres tipos de explicación de por qué hay tantos casos por qué ha aumentado una posible es nuestro mundo industrial estamos expuestos a un montón de sustancias ya hay alguna prueba que ahora os comentaré la segunda es nuestra biología es decir uno de cada diez niños ya nace utilizando algún tipo de fecundación asistida y lo que os comentaba también es decir cada vez tenemos hijos más tarde y hay muchas más parejas de segundas y terceras nubias con lo cual vuelves a tener hijos a edades muy avanzadas ¿vale? y la tercera posibilidad es que no exista tal aumento sino simplemente es que ahora los encontramos y la última de estas malas noticias es que caen en manos de desaprehensivos nos pasa en todos los temas que no tenemos un tratamiento eficaz si tú tienes yo que sé una otitis y te dan antibióticos y se te pasa no buscas más pero si tú tienes un hijo con autismo y nada funciona porque no hay nada realmente eficaz y todos tenemos una frase metida ahí en nuestro cerebro reptiliano de que por mi hijo lo que sea pues por mi hijo lo que sea y entonces hay un montón de gente dispuesta a desplumarte a cambio de que tú sientas que estás haciendo algo por tu hijo y es terrorífico terrorífico o sea no os imagináis las pseudoterapias la gente en lo que cae porque si alguien te promete un milagro os pongo un caso muy concreto una de las teorías falsas del autismo es que es un problema de metales pesados falso entonces me llama un señor al trabajo y me dice leído tal no sé qué quería es que ¿qué opina usted de la relación entre metales pesados y el autismo? digo no es lo que opine yo digo los artículos científicos ninguno ha encontrado una relación dice ya es que mi hijo sí que tiene metales pesados digo ¿y eso cómo usted lo sabe? dice pues porque le han hecho una analítica y bueno y es que bueno el problema por el que me llamaba es que para eso les dan unas dietas con unos quelantes los quelantes se utilizan por ejemplo con mineros cuando sí realmente tienen una intoxicación son moléculas que ayudan a eliminar metales pesados vale el problema es que la dieta cuesta 1500 euros al mes y el padre me dice que ha hipotecado la casa pero ya no sabe qué hacer no puede pagarlo y entonces yo le digo digo ¿la analítica le importa hacerle una foto con el móvil y me la manda? y sí, sí ahora mismo se la manda la analítica se la hace la misma empresa que le vende las dietas y yo digo digo ¿y por qué no se hace una analítica en la seguridad social? dice porque me dicen que esto es una tontería y que no van a gastar dinero en hacer una analítica y digo ya pero dice es que el niño mejora digo sí pero es que si usted le deja solo en el bosque mejoran también porque con los años van mejorando entonces esto es un ejemplo de la realidad que yo vivo todos los días todos los días con las terapias más absurdas que os podáis imaginar cargadas de buena intención de los padres y alguien que no tiene ningún escrúpulo en promover falsas terapias en algunos casos creyendo en ellas eso también me parece importante hay quien sabe que lo que está vendiendo es nada pero hay quien cree que lo que vende es eficaz aunque tampoco tiene ninguna evidencia vale bueno esto es simplemente un libro de Estados Unidos que está muy bien y que entonces pues van a maestros reiki todas estas historias naturópatas acupuntores homeópatas y demás personajes esto siempre ha sido así cuando surgieron las primeras vacunas sabéis que vacunas vienen de vaca porque Jenner lo vio en que había una viruela vacuna que era muy leve entonces la gente que estaba con vacas no enfermaba de viruela entonces cuando él empezó a hacer las primeras inoculaciones esto es un grabado de la época del 18 y lo que veis es que a la gente les iban a salir vacas de la nariz vacas de la boca porque estabas jugando con la naturaleza y estabas metiendo cosas de una vaca en un ser humano la viruela está erradicada no queda viruela en el mundo solo quedan en dos frigoríficos uno en Atlanta y otro en Moscú no nos tenemos que vacunar ya murieron 300 millones en el siglo XX ya no muere nadie más la polio ¿sabéis cuánta polio queda? en el año 1988 había en 150 países polio endémica al día de hoy queda en dos en Pakistán y en Afganistán porque no conseguimos llegar porque a un grupo de adolescentes que estaban repartiendo la vacuna las mataron en el 2014 ese es nuestro mundo pero el año pasado se acabó con la polio en África estamos tiritando porque toda la zona de los grandes lagos donde están los de Boko Haram los que secuestraron a las niñas allí no consigues vacunar entonces si alguno de repente llega de un viaje de Afganistán o tal es el pánico de que vuelva a surgir porque tendremos en ocho países pero el año pasado digo tendría que haber salido en todos los periódicos no hay polio en África por primera vez en la historia del mundo nos quedan dos Afganistán y Pakistán y vamos a poder con ellos bueno este es el personaje que lanzó lo de la relación entre autismo y vacunas por un negocio él quería desprestigiar a la vacuna triple vírica porque había patentado una vacuna publicó datos falsos finalmente después de años de averiguaciones la expulsaron de la profesión en Inglaterra el artículo fue retractado que es una cosa que es rarísima pero él se fue a Estados Unidos y sigue teniendo un montón de seguidores y yo os digo la realidad es que la tasa de vacunación está bajando en todos los países occidentales aquí te lo relacionan con aditivos con parásitos intestinales con las microondas con las antenas de telefonía bueno pues lo de siempre ninguna de estas cosas bueno preguntas muy rápidas para alguna información que se os quede es decir cuáles un poco las bases neurológicas o qué es lo que sabemos ¿no? ¿de dónde surgen los trastornos respecto a autismo? ¿por qué entonces la comunidad europea obliga a los alimentos que tienen colorante naranja poner en todos los trastos que podría generar problemas de interactividad en los consumidores? yo creo que no es así está etiquetado en todo cualquier colorante alimenticio hay una normativa del Parlamento Europeo si os fijáis no creo que tenga razón científica te digo que el Parlamento Europeo alguna norma con el tema de colorante naranja si os fijáis en nuestros alimentos si os fijáis en nuestros alimentos en las todos veis eso que pone E112 E270 si buscáis a qué corresponden los E muchos de ellos son sustancias naturales normales como como el ácido cítrico simplemente que se ha añadido si hay algún caso donde hay una sospecha tienes que ponerlo tienes que ponerlo pero no en general no en todos los casos solo uno vale entonces si tú tienes es decir si hay algo es decir a ver cómo os digo es decir vamos avanzando en el conocimiento constantemente y hay cosas de las que puedes tener dudas primero para probarlo a ver un minuto imaginaos que tenéis un nuevo medicamento o una nueva sustancia que tú quieres aprobar para lo que sea o un nuevo colorante para los alimentos primero tienes que demostrar un medicamento quizás más claro que es seguro entonces lo primero se prueba en animales se lo das a ratas se lo das a conejos a lo que sea si ahí no hay ningún problema pasas a una siguiente fase donde se da a voluntarios sanos si ahí no hay problema y has demostrado que es seguro empiezas a demostrar si es eficaz y empiezas con muy pocas personas que tengan la enfermedad para la que va dirigido y lo comparas con controles muy pocos nuevamente entre 10 y 20 casos si ahí se ve que es eficaz que es mejor pasas a un multicéntrico que son hospitales de distintos países y ya lo haces en unos cientos o miles de casos pero a veces surgen de repente datos que dices ha aparecido un caso porque puede ser peligroso al nivel de uno por millón entonces en el sistema de aprobación no lo ves pero cuando ya se generaliza entonces si tú tienes dudas tienes que avisar y lo tienes que poner entonces si tú tienes un colorante yo no conozco el caso pero donde sea hay alguna posibilidad de que esté relacionado adviertes a la gente pero yo os digo la inmensa mayoría de nuestros alimentos lo podéis ver en cualquier supermercado no incluyen advertencias de este tipo vale 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 lo leeréis porque es una normativa que obliga a que la gente lo sepa no es que la gente no lo sepa pero obliga a informar al consumidor del viejo que está corriendo al utilizado del posible del posible porque si el riesgo se demuestra eso es retirado del mercado vale bueno sigo esto mucho lo avanzamos con los casos de gemelos antes de que tuviésemos las técnicas de secuenciación la genética es decir si lo tiene un hermano otro que es genéticamente prácticamente idéntico lo tiene y la proporción era entre el 70 y el 90% no es 100 que sería que si lo tiene siempre lo tiene el otro pero si es muy alta es de las causas digamos con más datos a favor de que tiene un componente genético entonces es claro componente genético y dices se cree que tiene algún factor ambiental que haga que se dispare porque en algunos casos sí y en otros no es algo si es genético es algo que los padres han pasado a los hijos bueno se hicieron análisis cromosómicos análisis de secuencia hay datos como síndrome de red o la X frágil que está clara el componente genético pero cuando se buscan esos genes de los que hablaba antes esos genes candidatos que son todos estos y ahora les podemos medir de una atacada esto es un microchip que ves miles de un solo experimento lo que se ve es que muchas de las mutaciones son nuevas ¿qué quiere decir? no lo tiene ni el padre ni la madre y lo tiene el hijo entonces no es algo que sea heredado sino mutaciones nuevas ahora también en los últimos meses estos del 2016 noviembre aparece que tenemos nuevas herramientas una es lo que se llama minerías de datos que podemos juntar mucha información todos esos genes interaccionan entre sí hay millones de interacciones eso un ser humano no puede hacerlo pero los ordenadores sí que pueden entonces lo que se está utilizando son aparatos de inteligencia artificial para estudiar esto y lo que se ha visto es que los genes candidatos del autismo han pasado de 65 a 2.500 más del 10% de los que hay en un ser humano entonces nos abre muchas posibilidades porque de la mayoría no habíamos oído hablar nunca y eso puede permitir nuevos fármacos nuevos tratamientos bueno los años del padre ya os conté algo es decir que el sistema se mide en Islandia los islandeses son la población genética más homogénea del mundo nunca hasta que pusieron una base de la OTAN en los años 50 o 60 es divertido porque antes de ayer estaba en San Sebastián y en Islandia hasta hace dos años era legal matar vascos parece que había era una ley de estas de cuando la época de los balleneros y entonces nadie la había derogado hasta que se enteraron hace dos años y entonces la quitaron bueno entonces el número de mutaciones en los padres se dobla cada 16 años entonces un padre de 50 años tiene aproximadamente 4 veces las mutaciones que tenía cuando tenía 20 años y ya os digo es algo que no hemos mirado apenas aquí tenéis a Picasso con uno de sus hijos muchas de las intenciones son de nuevo no son heredadas pregunta 3 podría ser elemento desencadenante eso es lo que estamos viendo una infección viral o bacteriana bueno la rubeola es otra de las cosas que tenemos controladas pero hasta los años 70 había epidemias sucesivas donde había muchos miles de niños afectados morían también y entonces esas personas afectadas de rubeola aumentaban 10 veces los casos de autismo entonces en ese caso está claro pero luego no lo hemos visto con las infecciones actuales como las gripes por ejemplo y hemos tenido sarampión ya os decía también esta mañana ha habido un brote en Disneylandia recientemente también entonces por lo mismo que os digo porque hay mucha menos gente vacunada y si de repente llega alguien con sarampión activo contagia a un montón de niños igual que os decía en el caso de la dislexia hemos visto la base biológica aunque nos cuesta a veces pensarlo los niños con autismo tienen más neuronas que los niños normales siempre tendemos a identificar un trastorno con un déficit a que tienes menos de algo aquí es que tienes más más neuronas entonces nuestro cerebro produce un montón de neuronas y luego muchas de ellas las poda y aquí parece que ese proceso de poda funciona mal eso lo hemos visto también entonces en el caso se multiplicaron con la rubeola pero no se ha visto nada con las infecciones comunes en la actualidad pregunta 4 puede haber sido algo tomado durante el embarazo esto le preocupa mucho a las madres no es que salí y me tomé tres gin tonics bueno pues no es lo más recomendable pero realmente no es tan grave entonces sí que hay como siempre una excepción y la excepción fue la talidomida ese medicamento contra las neusas matutinas que generó malformaciones entonces los niños que fueron afectados por la talidomida el autismo también es como 10 veces más frecuente que en la población normal ¿vale? condiciones metabólicas de la madre sobre todo lo que se llama el síndrome metabólico de hipertensión diabetes y sobrepeso hay también más riesgo de autismo que en el resto esto es otra de esas cosas madres que tuvieron en su infancia en su infancia abusos físicos muy fuertes muy graves o abusos sexuales tienen más número de hijos con autismo es un estudio de las enfermeras las enfermeras también es un personal magnífico que tenemos muy desaprovechado entonces el estudio de 116.000 mujeres claro luego si tú has tenido una infancia desgraciada terrible terriblemente dura tienes más riesgo de alcoholismo de consumo de drogas entonces es muy difícil hacer circunstancias puras ¿no? entonces estas mujeres que tenían maltrato fumaban más tenían más diabetes tenían mayor frecuencia de hijos prematuros pero el dato es muy fuerte es un poco como lo que os contaba de Holanda es decir como de repente algo que ha pasado una generación salta y pasa a la siguiente la contaminación hay un estudio interesante que es de lo que os digo los estudios muchas veces son fáciles de hacer aquí lo que cogieron es niños que tienen autismo y imaginaos que lo tenéis en la ficha del colegio ¿dónde viven? entonces resulta que los que tenían autismo eran mucho más frecuente que viviesen cerca de las grandes autopistas ¿vale? entonces yo creo que cada vez somos más conscientes sobre las partículas diésel ahora que en Madrid que sí se va a prohibir entrar con un diésel porque las partículas diésel son muy tóxicas entonces es una posible explicación también bueno nivel educativo de los padres ya os lo he contado evidencia que ha sido otra la vida hay una diferencia también con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina los Prozac famosos entonces pero claro dices si tú estás embarazada y tienes una depresión imaginaos si el riesgo normal es 1% lo mismo el riesgo con el Prozac pasa a ser 1,3 claro estadísticamente es un montón es un 30% pero no hay que perder que sigues teniendo un 98,3 de que tu hijo no tenga autismo ¿vale? y es mucho más arriesgado dejar de tomar la medicación cuando estás en medio de una depresión ¿de acuerdo? o sea son todo como piezas de puzzle que vamos reuniendo ¿puede ser algo relacionado con la forma de criar a ese niño? bueno esto es lo que os contaba de los orfanatos de Rumanía estos niños lo de Chauchescu era una locura él quería una generación que tuviese un vínculo no con sus familias no con sus padres sino con el Estado con él y entonces hizo dos cosas primero la política de natalidad más brutal que se ha visto nunca había lo que llamaban la policía de la menstruación que iba por las casas si usted no tiene hijos ¿por qué? había premios a la natalidad pagabas más impuestos si tenías menos de seis hijos y al mismo tiempo que hacía esa política de pro natalidad exportó la producción agrícola del país no quería tener deuda entonces vendió los alimentos que el país fabricaba con lo cual el país tuvo unas hambrunas y la gente que tenía un montón de hijos lo que hacía es llevarles a un orfanato cuando Chauchescu es fusilado había 160.000 niños en estos orfanatos es una brutalidad para un país que yo no se tenía hablo de memoria pero lo mismo digo 7-8 millones de habitantes entonces se abrió a la adopción internacional ahora se ha estudiado lo que pasó con esos niños un porcentaje muy alto fueron diagnosticados de autismo ya os digo vivían en un ambiente de privación emocional sensorial la cosa interesante es que con las familias de adopción aunque ha sido muy duro la mayoría han salido del diagnóstico o sea es por decirlo de alguna manera un autismo que se ha curado que es algo que no sucede en los casos normales ¿de acuerdo? bueno estamos prestando atención a los microorganismos de nuestro intestino ahora se consideran como un nuevo órgano nuestro cerebro se comunica con esos microorganismos por ejemplo la serotonina que damos tantas vueltas con la depresión resulta que el 90% de la serotonina está en el intestino entonces eso se comunica con nuestro cerebro y os digo son todos los temas ahora más en interés bueno entonces los modelos de paternidad y maternidad no tienen nada que ver con el autismo ¿qué es lo que cambia en el cerebro? pues cambian hay cambios en las zonas implicadas en emociones comunicación y también movimiento los procesos celulares afectados son parte de esa plasticidad de la que os he contado actúan a distintos niveles estos cuales este es el mapa de la neurociencia actual cosas diferentes a las que hemos estudiado hasta ahora y con distintos escalas espaciales y escalas temporales ¿vale? pues desde el interactoma que son moléculas interactuando en milisegundos hasta las redes sociales que interviene toda la sociedad y en periodos largos de meses o años ¿vale? ¿de qué depende la evolución de un niño con TEA? pues de lo que os pongo aquí de la gravedad de a qué edad lo diagnosticamos de la intensidad del tratamiento y de si los terapeutas saben de autismo o no saben y ahí hablo de maestros de enfermeros de médicos de medio de cabecera el pediatra a todos bueno actualmente estamos hay muchas terapias que nunca han sido evaluadas lo que os decía necesitamos terapias que tengan evidencias de que son seguras y eficaces y este es un poco el resumen que es un trastorno neurobiológico que es multiorgánico también es distinto el cuerpo no solo la cabeza hay alteraciones en las conexiones cerebrales y tiene un alto impacto en el funcionamiento normal bueno ya casi termino yo digo que si queremos un futuro no tenemos que estar sentados esperando a ver qué es lo que nos sucede sin intentar trabajar en esa dirección y os quería poner un par de ejemplos de cosas curiosas esta es una chavala creo que es de secundaria ¿vale? entonces si a una persona normal le pones una foto o cuando nos miramos estamos aquí y sigues la dirección de los ojos vamos ojo ojo boca ojo ojo o sea nos fijamos mucho en los ojos para nosotros es muy importante parte es nuestra expresión la sonrisa sonreímos con los ojos y con la boca pero una persona con autismo es mucho más irregular ese patrón se llama de eye tracking de seguir los ojos a donde van ¿vale? entonces esta muchacha su proyecto en secundaria hacer una aplicación para el móvil que siga los ojos entonces lo llamativo es lo que os pongo aquí acierta en el diagnóstico en el 94% de los casos que es más que los especialistas y lo hace en menos de un minuto entonces de repente ya os digo que se nos siguen escapando muchos casos es posible esto es también de eso noviembre del 16 que nos encontremos con herramientas muy fáciles muy sencillas el otro día veía hay un tipo que hace un microscopio por menos de un euro no sé si lo habéis visto en algún lado son derechos con papiroflexia ¿vale? entonces están pensados para las zonas pobres del país donde es muy difícil ir con un microscopio no tienes donde enchufarlo las lentes se te contaminan entonces yo se lo pedí y me mandó 20 y es una cosa y entonces está inventado ahora una centrífuga y la centrífuga yo de niño jugabas con un botón con dos hilos que le hacías girar y luego ha hecho con eso centrífugas con un disco de cartón donde tú puedas poner una muestra entonces yo creo que lo bonito de este mundo en el que vivimos es que todas estas cosas eso son están abiertas las están las están descubriendo gente joven estudiantes y otro ejemplo es que hay 6 equipos en estos momentos haciendo robots para apoyar a estos niños o sea hablan de robots terapeutas entonces yo digo los terapeutas no tienen que preocuparse de que vayan a perder el trabajo sino al contrario tendremos robots para casi todos nuestros trabajos desagradables es decir yo cuando venía conduciendo para acá digo a ver cuando ponen ya esos vehículos sin conductor que te llevan y te traen y eso lo vamos a ver probablemente en un par de años o tres no creo que tarde más y el terapeuta ya no tendrá que estar repitiendo 50 veces la misma operación sino se dedicará al seguimiento a la evaluación a los cambios a las instrucciones del robot que es el que se encargará de hacer las cosas aburridas y que no tienen un componente cerebral ¿vale? y yo creo que ya es buen momento para dejarlo ahí o sea que ahí tenéis de nuevo mis datos y muchas gracias gracias